Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylines a nuestra pequeña región vanila, seguiremos avanzando por supuesto en el día de hoy, he estado resfriado de estos resfriados de verano tontos, así que dice, ¿para qué? Pues eso, en fin, me gustaría, seguramente mañana, o sea, seguramente mañana jueves, no, mañana va a ser jueves, quiera yo o no, que me da un poco igual, también te lo digo, pero mañana va a ser jueves, mañana estaremos en directo en el Twitch, porque quiero hacer algunas cositas que están como medio terminar, esta zona de aquí, de la parte, ¿cómo se llama? Esto, del financial district, está sin terminar, falta por hacer algunos parquecitos, algunas zonas de estudios, como por ejemplo esta de aquí, esta zona hueca que están por aquí, y luego me gustaría ir invadiendo de residencias, vamos a ir como copando todo esto poco a poco, de hecho luego quiero tirar hacia aquí arriba, y en esta especie de bosquecito hacer un parque gigante o algo así, donde integrar el reloj que dice que faltan 62 días para Cities, y pues terminar la ciudad en algún momento, no sé cuándo, tampoco tenemos prisa, en unos cuantos capítulos, o sea, cuando yo ya diga, estoy done, o sea, no se me ocurren más cosas para hacer, pues ahí terminamos la serie y ya está, y seguiremos con la siguiente, que será de no sé qué, no sé de qué será la siguiente serie, pero habrá otra, vamos si habrá otra, que te cuento, como no, pues eso, seguiremos teniendo Cities hasta que salga el 2, y después, más todavía, va a ser, vamos, no vamos a jartar, que te cuento, pelín mate industria, esto nos van a sobrar los cables eléctricos, la siguiente será con mods, tampoco un montón de mods, no sé cuántos mods tendremos, pero va a haber mods seguro, porque gusta jugar sin mods, pero claro, hay cosas que están un poco limitadas, no sé, vamos a zonear todo esto, todo esto, todo esto también, por hacer otro tipo de ciudad, un pelín distinta, me gustaría un montón, luego nos faltan algunas, algunas factorías de estas, de las imprescindibles, que por cierto, esto dijiste por comentarios, que es una tontería, pero importa metales, eso solamente fabrica productos de acero, o sea, cosas para vender, que no me parece mal tampoco, pero es como muy tolaylo, en fin, quiero decir, de haberlo puesto ahí, vamos a hacer todo esto como un descenso, así al abismo, porque queremos que sea más o menos planito, ¿de acuerdo? Y luego retocamos un pelín la pendiente de la colina, que no veas tú el jardín que me montaba aquí, esto tiene que ser más o menos así, esta parte me parece razonable, no sé si continuar a lo mejor, esta avenida no tiene ningún sentido, tirando para aquella parte alta, no va hacia ningún sitio realmente, y esta de aquí es que podemos continuarla un poco más, para luego suavizar el resto, así que vamos a seleccionar la que es la última de todas, la penúltima de hecho, y hacemos aquí por ejemplo 20 unidades más, y te has tirado un poco para arriba, que te he visto, ya, pues no, no quiero eso, así que vamos a terminar de suavizar esto, y luego ya construimos una pendiente progresiva poco a poco, esto un pelín más suave, lo malo es que nos vamos a ir al borde del mapa, prácticamente que te cuento, voy a abrir un montón más para poder luego hacer una bajada progresiva, porque si no va a quedar como un cristo dos pistolas, ya veréis, y de este me lo va a quitar usted también, de ahí porfa, y esto no sé si incluso a lo mejor moverlo, o sea, el objetivo de hecho, si esto está puesto a esta altura, debería ser esta de la altura definitiva, pues yo con moverlo se va a quedar bien ubicado, también es verdad que nos van a cobrar un dinero por moverlo a ninguna parte, esto va además ubicado hacia esta de aquí, ya veo como tiene una pequeña subida, igual eso es lo que nos está guardando el asunto, así que vamos a tirar esta para arriba 20 unidades más, que son 30, pero bueno, me parece bien, 30 unidades también, y buscamos la guía para vías y cerramos de vuelta por aquí y por aquí, y así luego podemos hacer la bajada progresiva, y ahora esto si lo movemos, en principio quedará encajado donde debe, a ver, te coloco aquí justamente, perfecto, ahí quedas aterrizado, y luego en cuanto a más almacenamiento y todo eso, lo ponemos sencillamente porque son bonitos de ver, los depósitos, este es como gigantes que usted no va a caber aquí, y tampoco quiero poner los del ferrocarril, y esto por anchitud tampoco nos va, no pasa nada, vamos a terminar de cerrar esto con las vías de doble sentido, así, de cuatro carriles en cada uno, perfecto y perfecto, y esto vamos a suavizar para decir que lo hemos dejado listo como queríamos, de aquí hasta aquí, y esto es una pendiente progresiva. Hombre, así mejor, ¿o qué? También es verdad que hay que trabajarlo en distintas zonas, vaya, una novia, buf, dame un control Z, no hay, claro, es que esto tiene como doble caída, ¿verdad? o algo así, tío, no sé hasta qué punto, la herramienta pendiente, a ver, funciona súper guay, además como muy directa a la hora de trabajar, pero es un poco así, como veis, quizá habrá que suavizarlo un poco con esto, lo que pasa es que con esto vamos a estar toda la vida, entiendo que no, que lo tenemos que hacer es cavar otra vez el joyo, pero buscando la altura original que es donde está la vía, o sea que es esta de aquí, vale, perfecto, mira, se ha quedado bastante, bastante suave, un poco como dañado, pero no tanto, así a mí me vale, y luego nos piden un poco más de industria, tampoco muchísima, pero podemos habilitar una zona por aquí, creo que el terreno rosa debería de irse ya, ¿verdad? ese terreno tan rosado debería ir desapareciendo poquito a poco, pero con esto ya cubrimos toda la demanda de suelo industrial que hay, y ponemos alguna factoría más que me falte por colocar, que nos falta, por ejemplo, la fábrica de coches, que es una cosa bastante grandota, la fábrica de papel, esta también tiene un tamañaje guapo, ¿eh? ¿Dónde cabrías tú? Aquí, por ejemplo, y no es un mal sitio para ponerlo, ¿eh? No es un mal lugar para encajarla, también es verdad que a lo mejor podemos haberlo tirado como por aquí, una de estas zonas principales, ¿eh? Mira, lo que vamos a hacer va a ser cargarnos esta tirada de aquí para poner la fábrica de papel allí, porque la fábrica de papel hacía falta para otras cosas que ahora mismo no recuerdo, pero falta hacía, esta es la fábrica de comida, mira, esta encargaría aquí perfectamente, también, y así variamos un poco, y la fábrica de deportivas también, esta es como súper pequeñita, si cupiese uno de estos sitios, en este no, porque se va a quedar como si lo tiramos desde un tejado, va a quedar súper mal, pero lo podemos colocar incluso por aquí, me parece a mí que sí, y esto es el astillero, que el astillero, evidentemente, vamos a ponerlo en mitad de cualquier parte, la fábrica textil, ¿veis? Se enlaza justo con la zona de abajo, no, y esta de aquí, ¿qué tal? ¿de tamaño? Pues hombre, pequeña tampoco es precisamente, yo creo que esta la podemos como desplazar luego hacia esta parte de aquí, por ir poniéndolo todo, ¿vale? Hacer un polígono industrial lo más grande posible, y luego las zonas que nos quedan así un poquito en huecas, podemos incluso ir poniendo un poco más de industria de la normal, ¿eh? Aquí se arruga el terreno un poquillo, pero tampoco me parece una cosa grave, aquí nos faltan materias primas que, bueno, irán llegando, no sé lo que llegará, pero tardará un tiempo, pero llegará finalmente, y a lo mejor aquí encajará alguno de estos depósitos, este va a ser como súper grandote, este encajaría aquí, y a lo mejor arriba otra vez también, pero también lo podemos colocar hacia aquí, por ejemplo, por darle un poco más de empaque a toda esta zona, y este de aquí podemos ponerlo por aquí seguro. Perfecto, y el resto zona de industria poquito a poco, y esto lo más que hay que configurarlo uno por uno, que no me parece mal del todo, pasa que es un poco como tedioso, si por ejemplo traemos hacia aquí papel, me parece bien, aquí traemos, yo que sé, por ejemplo, tablones, por ejemplo, estamos sin energía, por cierto, traemos aquí plásticos, metales, productos fabricados únicos, no te sé decir muy bien que, por ejemplo, el plástico es aquí también, perfecto. Ponemos el agua para todo el mundo, que nos hemos quedado sin, y vamos a hacer alguna de las otras zonas que están como súper vacías, me gusta dejarlas como más rellenas, para ir diciendo que la ciudad estamos como llegando al final, o algo. Ya te digo, no es que diga yo, me he cansado de la setia ni mucho menos, lo que pasa es que, pues eso, hay que seguir haciendo más, hay que hacer más contenido. Vale, listo, eso ahí. Perfecto, al lado de la acería quizá no es el mejor sitio, pero tampoco es uno malo. Y esto, pues ya que estamos, podemos a lo mejor cerrarlo por aquí, por la parte media, y dejarlo encajadito para allí. Perfecto. En cuanto a esta zona, ¿tiene el tamaño suficiente? ¿Tiene cuatro de anchitud? Pues tiene cuatro justos, ya que una zona de parking aquí nos cabría, vamos, perfectamente. No, se nos ha quedado justito, pero podemos querer encajar, sin embargo, esta de aquí, seguro. Vale, poner un pelín de parking para estas fábricas. Que luego, como esto se queda sin pintar, no sé si me va a dejar el juego poner estos, porque sabéis que algunos edificios tienen como cuerpo, otros no, no sé si me va a dejar ponerlo. No, te peinas para otro lado, para la pena. Ya. Y aquí sí, aquí tampoco es demasiado grande. Pues ya me jode, la verdad. Pero podemos a lo mejor poner todo esto, hace como una línea. Y aquí es que este edificio está como, no, entiende que no se puede colocar. Sin embargo, podemos pintar toda esta zona de aquí alrededor. De hecho, mirad, este sí. Este sí que es superponible y la otra parte no, por lo que sea. Bien, pero bueno, vamos a superponerlo todo. Esto, claro, se va a quedar enlazado para un luego para el otro. O sea que vamos a estar como regular. Y para el otro no se va a poder. Esta factoría sí que se deja como sobrescribir, pero aquella de allí también, pero solamente una parte, tío. Es como muy loco, ¿no? Es difícil de entender por qué funciona así. Este edificio, como, no sé, sí que tiene peso. Este de aquí tampoco tiene peso. Bueno, pues yo qué sé. Y esto de aquí, ¿qué tal? Este sí que se puede ubicar por completo, por ejemplo. Lo solo sería ponerlo todo así y luego colocar un print de parking. Esto nos vamos a cargar y colocar unos parkines que en principio son, sí, se pueden superponer con estos edificios también. Y va a llevar justito hasta el final, justito, ¿eh? Sobra uno, pero me parece bastante guay así. Bien, perfecto. Queda un print arrugado el terreno, ¿eh? Quizá debemos haberlo terraformado ligeramente. Y ahora esto, pues vamos a poner aquí una línea de parking más. Y ahí quedaría eso. Ni tan mal, oye. Podemos a lo mejor mover esto de sitio. Lo acabo de poner realmente. Sería como suavizar más bien el terreno de debajo. Bien, incluso aunque esté el parking se puede suavizar un poco. Y esto de aquí, pues más de lo mismo. Lo que pasa es que solo por herramienta de terraformación me gustaría un montón tener algún modo puesto, porque esto es que es como súper farragoso de hacer así. Bueno, zona de la industria tiene un tráfico denso. Sobre todo se genera aquí el pequeño pegote. Porque podemos haber hecho, sí, podemos de hecho poner ahí una pequeña rotonda, pero tampoco creo que haga falta. No veo como un tráfico súper excesivo. Lo que me he dejado sin agua es todo este sector de aquí. Y esta gente va a no durar un suspiro si no le ponemos el agua inmediatamente. Así que agua para estos seres inmediatamente. Así todo cubierto. Vale. Demanda surresidencial. Ganas tenía, ¿eh? La verdad, de ver un poco de demanda surresidencial. Y lo que me gustaría es como ir invadiendo toda esta zona de aquí. Lo que pasa es que aquí vamos a tener lo difícil. Para pasar por encima del ferrocarril habría que hacer un salto para arriba. Va bastante alto. No sé si es viable o qué. Vamos a hacerlo de distintas formas. Vamos a la calle original, que es la más básica de todas, que es esta. Vamos a intentar pasar justo por arriba. Subimos el step mínimo para pasar por aquí, que es este. Vale. Luego sería cuestión de borrar este y este. Y bajar de la forma más suave posible. No sé si en 12 unidades se nos va a quedar bien. 12 unidades aquí bajamos a ras. Se nos va a vincular con el siguiente. Va a estar demasiado cerquita. Bueno, pues en 12 unidades, que es esto, bajamos a ras de suelo. En 13 ya, ¿veis? Se parten dos pedacitos. Así que debería ser así. Bien. En 12 más bajamos de nuevo. 12 es 11, 12. Ahí es. Vale. Está bien. Me sirve así. Me ha de servir así. Perfecto. Ahora esto va a ir a ras de suelo de aquí hasta aquí. Genial. Podemos incluso curvar esto un pelín y luego unirlo de vuelta. Da un poquito igual en qué distancia, la verdad. También. Así que es verdad que nos va a llevar la guía para vías a donde ella quiera. Va a hacer ahí como un especie de cosa mágica. Quedan 8 aquí. Perfecto. Pues así nos sirve tranquilamente. Vale. Lo siguiente sería medir esto, que mide X. 2,80. 2,80 para el interior también. A ver si de aquí para vías no nos terciera mucho. Perfecto. Y luego unir hacia acá. Pues hombre. Un poco innecesario. Así que es verdad que podemos traer, por ejemplo, esta de aquí hasta allí. Pero claro, no va a pasar por debajo de la línea del ferrocarril. Porque está súper justita la altura. Podría incluso llegar a cruzar por aquí. Creo que el eudoneo sería mantener estas uniones, por ejemplo, por saber que estamos partiendo del mismo sitio. Llegamos hasta 42. Me da un poquito igual. 41, 42. Si hiciéramos 44 nos quedarían huecos de 11. Ya pasa que la línea aquí original es esta, rapela. Vale. Bórrame eso, primón. Y ahora vamos a aislar la parte delantera, como hemos hecho allí arriba. Dejando un huequecito de uno, que es venir por aquí justamente. Y ahí topamos con el pilar de la zona esta. Del monorail. No me preocupa muchísimo unir esto a lo mejor. Tampoco sé si es la mejor idea. Pero podemos como cerrarlo por ahí por ahora. Y este cerrarlo por aquí atrás y borrar eso. Oye, ni tan mal. El tema sería ahora plantear esto, por ejemplo. Vamos a reservar el huequecito justo. Aquí hay zonas de estudio. Es la más cercana donde está. Es esta de aquí. No está, de hecho, ni siquiera lejos. Vamos a intentar cerrar esto así. A ver cómo queda. Nos va a quedar un hueco. ¿Va a entrar justísimo? Justísimo. Perfecto. Maravilloso. Pues este hasta aquí también. Perfecto, primón. Perfecto. Vamos a ver qué tal andamos aquí de bomberos y de policía. Bomberos están súper cerquita. La policía más o menos tiene que estar cerca también. Está puesta por aquí. Genial. Vale, por eso listo. El tema está. Hospitales. ¿Dónde está el hospital más cercano aquí? Vamos a comprobarlo. Tenemos el hospital general este de aquí. Tenemos una pequeña clínica. Aquí hay otro hospital más. Aquí hay otro hospital más. Y aquí había otro hospital más. Vale, tenemos cuatro para toda la ciudad. Son cientos de mil personas. Me parece que no son muchas. ¿El distrito llega hasta aquí? Sí. Vale, con lo cual esto zoneríamos baja densidad. Y esto zoneríamos de alta densidad. Todo así. Del tirón. Y esto casi, casi pondría oficinas. Lo que pasa es que la demanda residencial está como súper alta ahora. Vamos a poner de estos. Unos pocos. Y el agua, por supuesto, para que esta gente tenga servicio. Se trata ahora de ir poquito a poco rellenando estos huecos que quedan. Porque más sea de la autopista. No sé si zonaremos un poco. El barrio aquel de las piruletas me gustó un montón. De hecho, lo podemos ampliar hoy un poco más y dejarlo como listo. Es decir, pues ya está todo lleno de casas. Ya está como tiene que estar. Estas aparecen súper rápido. Vale. El tema está. Si pusiésemos, por ejemplo, aquí. Aunque sea una línea pequeñita. Esto y esto de oficinas. Nos podríamos permitir colocar aquí un centro de estos de reciclaje. No de reciclaje, sino donde se recoge la basura para luego llevársela. ¿Vale? Me parece que sería un buen sitio colocar ese ahí. Por ejemplo, centros de reciclaje y tal como tal no queremos. Porque eso va a estropear un montón el área. No es lo que queremos. Pero, por ejemplo, mantenimiento de carretera sería una cosa súper absurda no plantearlo. Aquí a lo mejor un pelín justito. Pero este puede venir por aquí tranquilamente. No llega la energía. Ya irá llegando. Y esto de aquí puede ser un parque. Bastante majo, además. Puede ser un pequeño parquecito. Esto era la biblioteca. La gran biblioteca. Bien. Bueno, pues es un parquecito por ahí con alguna plaza detrás o algo así. Y esta gente es creciendo súper rápido. Luego, a lo mejor, también, por invadir esto un poco más, sería cosa de llegar hasta aquí. No sé si nos va a permitir hacer dos líneas. Creo que va a ser como muy justito para hacer dos. Quedaría hasta aquí. Y luego esto podría venir tranquilamente por aquí y por aquí. Hombre, se queda justo a una distancia en la que parece que sí, pero es mentira. Mira, querría. Esta. No, se fragmenta ahí, ¿veis? No. Quiero esto a esta distancia. No. Me está arrastrando la guía para vías de atrás, ¿eh? A ver. Cago en la marsalada. Espérate un segundo. A ver, quítame la guía para vías. Quítame la guía para vías que nos está distrayendo al final un montón. Esto es desde aquí hasta aquí. Ese queda justito de tamaño. Y este va a plegar un poco mal. Sí. ¿Ves cómo se fragmenta la cuadrícula? Pues no queremos eso. Así que cerramos este hasta aquí. O sea, ya se ha quedado roto la cuadrícula. Bueno, pues hasta aquí. Ahora sí. Y este lo plegamos. Y así queda lo menos roto posible. Bien. Por aquí debajo. Podemos llegar a pasar si quisiésemos. No creo que valga la pena tampoco. Por otro lado. Se puede quedar así como un pelín aislado. Y no pasa gran cosa tampoco, ¿eh? Vale. Y esto vamos a ponerle agua para que en el momento en que lo zonemos pueda funcionar ya. Por aquí, por aquí, para abajo. Flap. Vale. Faltaría todo este área enorme de aquí. Faltaría por completar todo esto de aquí también. Y luego el barrio este de las piruletas. La verdad es que sería un poco una lástima dejarlo así, ¿eh? Tan pocho. Porque da como para mucho más. Lo que no sé si esta curva es la más... La más mejor rapela, ¿eh? ¿Eso vas a decir? Creo que sí. Pues no sé si es la mejor que nos podemos plantear por aquí. De hecho, esta es la que estábamos utilizando. Vamos a ver si es... Es... No, no es. Es esta otra. Esta de aquí viene siendo, ¿verdad? Tiene carril bici y tampoco es... Debe ser esta entonces de aquí. Seguro. Vale. Pues el tema sería... Seguiría extendiendo un poco más el tema de las piruletas estas. Y luego a lo mejor hacer como una tirada que venga hacia allí arriba para poder invadir un poco más, ¿vale? Y luego aquí cerrar con una curva suave. La guía para viajar no está. La activamos de vuelta y cerramos esto por aquí. Vale. ¿Cuánto mide en estas zonas? Eso es lo que me pregunto ahora. Doble sentido. Doble sentido. Perdón. Doble sentido no. Un solo sentido. Genial. Y esto mide con la acera ancha. Por cierto, es esta otra. ¿Cuánto mides tú? Pues no lo que sé decir. A ver. Dos cuarenta. Y un tramo cuesta... ¿Cuántos son dos cuarenta realmente? O sea, son tres por tres, ¿verdad? Son tres por tres. Esto de aquí es que son todos más o menos como equidistantes. Aquí no va a caber esta. Ochocientos. Y esto mide cuatrocientos. Vale. Pues entonces lo siguiente sería sacar, dejándose un huequecito de tres desde aquí, cuatrocientos. Perfecto. Desde aquí a lo mejor sacar otro de ochocientos para que no sea un poco más largo. Son justamente estos veinte. Eso es. Y esta debería ser cortita también. Cuatrocientos. Justo hasta ahí. Bien. Creo. No lo sé. Te lo digo ahora. Este igual se ha quedado un pelín justita. No lo tengo muy claro. Desde aquí vamos a sacar cuatrocientos más. Desde aquí sacamos ochocientos, por ejemplo, dejando un huequecito ese. Ochocientos. Este igual queda un pelín cerca de la autopista. No ha quedado exactamente en el sitio, pero me vale. Estos son ochocientos más hasta aquí. Estos son cuatrocientos. Estos serían ochocientos más, aunque no vamos a tirar en mitad del agua prácticamente. Y si falta un huequecito más, lo colocamos ahora. Y esto era en rotonda de tres por tres. ¿Verdad? Ciento sesenta. Entiendo que sí. Entiendo que son súper pequeñitas, que eran así. Pero veis, estas han quedado como muy súper puestas. Demasiás cercanas la una a la otra. De hecho, estas a lo mejor nos podríamos ir como... Vamos primero a hacer estas de aquí, que están más aisladas. Estas. Flap. Vale. Si no quedan perfectamente redondas alguna, tampoco es un problema serio. Lo que pasa es que la guía para viajar nos va a hacer como el warripech un poco de más. Vale. Fijándose en el radio interior del circulito este. Esta está súper cerca de la autopista. Tampoco parece una cosa como muy loca, sinceramente. A lo mejor lo suyo sería venir de hacia aquí. Para que aumentamos aquello. Con lo cual sería lo suyo poner esto sin zoneo. O zoneo solamente un lado. De hecho, este lado solamente. Genial. Recuperamos todo el zoneo. Ahí va. Y a lo mejor lo suyo sería pues tirar esto un pelín para acá. Para poder hacer... Seguimos la línea aquella. Es que va a ser muy difícil. Lo suelo buscar como un punto intermedio. Como este, por ejemplo. Y cerrar aquí todo el circulito. Otra de estas pequeñas rotondas. Internas propias. Vale. Guía para vías. Hay que ser como súper sutil con el tema este de la guía para vías. Así que es verdad que como no tenemos anarquía también cuesta un montón liarla muy gorda. O sea, la puedes liar pero la lía flojito. Esto es un 3x3. Igual alguna ha quedado como invertida en cuanto ha sentido en giro. Habrá que darle la vuelta luego, ¿vale? Pero al menos todas tienen un... Por cierto. Una cosa bastante mal. Que es esto de aquí. Hay que cambiar. Esas son arboladas, por cierto. Pero bueno. Esto está demasiado cerquita del final. Con lo cual lo vamos a hacer. Va a ser perder un poco el sistema y recortarlo un poco. Espérate que aquí se me ha ido. Ahí. Aquí. Y aquí. De vuelta. Vale. Queda una zona como un poco hueca. ¿Sabes? A ver. Otra más por aquí. Esto. Si cambiamos esto vamos a hacer un desastre, primo. Ahora sí. Este por aquí. Por dejar un poquito este barrio listo. Que lo veo como... Ahí va. Lo veo como muy vacío. Me gustaría que se viese todo como llenito. Horror Baku y lo llaman a eso. Esto por aquí. Hasta aquí. Tres. Tres más. Tres. Tres y tres. Genial. Vale. Vamos a cambiar al tipo de carretera normal. Que es esta. Para poder sacar aquí un par de barricos más. Esto se queda a buena distancia. Vamos a ver. Tienen que haber tres de anchitud. Así que sería este el point. 400. Y este hasta aquí. Serían 400. Nos metemos un pelín en la autopista. Pero bueno. Mira. No está ni siquiera mal. Y ya de aquí sería lo suyo. Creo. Sacar un bracito una más. Y ponerlo por ejemplo por acá. Podría ser la propia avenida más gruesa. ¿Verdad? Podría ser esta que veniese hasta aquí. Y tener ahí un... Un bracito así como cortito. Creo, ¿no? No lo sé. Te lo voy a decir enseguida. Vamos a ver. Esto es hasta aquí. Hay herramientas. Con los mods como las autorotondas. No es una herramienta que me guste demasiado. Porque no es como muy precisa. A veces se hace unas películas que te cagas. Pero luego con estas cosas a lo mejor ahorramos un pelín de tiempo. Esto es la que se tiene muy cerca la autopista. No pasa nada. No la zoneamos y ya está. Tampoco es mi intención que la gente viva pegada a la autopista. Ahí del taco. Y esto sería lo suyo. Hacerlo más chiquitito. O sea, como rematarlo así. Y si nos queda algo de hueco podemos colocar una más. Esto es menos redondo es lo que tú quieras. Que ni siquiera me disgusta. Ni siquiera me parece que esté tan mal. Pero joder. Cuesta muy poco hacerlo del tamaño que toca. Que es este además. ¿Verdad? Creo que sí. Creo que lo estamos haciendo bien ahora. Esta vez. Aquí, aquí, aquí. Y aquí plegamos de vuelta. Vale. Lo veo todo bastante rellenito. Creo que como barrio nos sirve así perfectamente. Quizá a lo mejor alguna de estas puestas por aquí tampoco sea una mala cosa. Vamos a la carretera original que era esta. Y podemos a lo mejor salir desde aquí. Y poner otro más. Por ejemplo. No va a hacer ningún daño ponerlo por ahí. Lo que sí que nos va a hacer mucho daño es que los vehículos puedan entrar pero no salir. Así que todo esto tiene que ser doble sentido, evidentemente. Todo el acceso a la rotonda, doble sentido. A ver, a ver. Todas estas, estas. Y esta y esta también puestas. Las rotondas giran todas en el sentido correcto. Más o menos. Para allá, para allá. Para allá. Y para allá. Creo que sí. Lo he visto a lo mejor muy rápido. O sea, en plan... A salto mata. Pero creo que lo he visto bien. Creo que las hemos visto bien orientadas. Bien. La guía para vías que nos va como llevando un poco locos. No sé. Con la precisión en Ginerin había una especie de protoguía para vías que era bastante útil. Y eso se perdió en su momento. Con la guía para vías que pusieron los de Cities. En Vanilla. Que es lo que pasa que tampoco es muy precisa. A veces, no sé. No tienes teclas para activarlas y desactivarlas como el Control y el Alt. Como sí que tenía precisión en Ginerin. Pero bueno, no pasa nada. Esto vamos a pintarlo yo creo que con la brocha gorda. Tío. Porque es lo que menos va a costar. Hacerlo todo así. Pintar todo esto así. También. Y luego vamos a ver cómo hicimos esto. En la franja principal sí que había gente en toda esta línea. Aquí vivía un montón de gente. ¿Vale? Y aquí incluso hasta dejarlo en píxel. Este es el tema. Vale. Pues todo esto zoneado. Y todo esto de aquí también zoneado. En principio, ¿verdad que sí? Nos hemos quedado como un píxel en la rotonda siempre. Así que vamos a intentar mantenerlo también por aquí. Perfecto. Pintamos todo esto. Pero nos dejamos un huequecito ese. Igual que todo esto. Pintamos todo esto. Pliki pliki. Poco a poco. Esto puede estar pintado por completo. Y aquí no hay ni comercio ni nada. Este es como un barrio más de lujo. Esto es un barrio que en principio... Pues eso. Barrio residencial. Para gente de parne. Y ya está. Vale. Todo esto pintadito igual. Saltamos solamente un huequecito ese. Casa súper chiquitita. Llegando a la rotonda. Pero tampoco me parece una cosa seria. Me da un poco lo mismo. Vale. Todo esto pintadito así. Esto también. Aquí la gente que está justo a lo mejor en la... En la autopista. No estará en el mejor sitio del mundo. Pero bueno. Tampoco es un mal barrio. Igualmente. Y esto va pintadito por aquí. Ese pixel no va a aparecer nada. Porque no hay nada en la línea delantera. Así que no me preocupa. Esto por aquí. Todo esto igual. Que la demanda residencial va a caer un montón. O sea. Ahora nos va a tocar poner más comercios. Seguro. Porque hemos puesto un montón de zoneo. Entre esto y lo de alta densidad que hemos colocado antes. Pero bueno. Ahora iremos llegando allí. Esto vamos a ponerlo hasta aquí pintadito. Esta es la franja. Todo esto por aquí también. Y todo esto por aquí también. Así. Y así. Vale. Todo esto por completo pintado. Que a lo mejor podemos poner algún pequeño monumento al final de este barrio. O algo así. Es que no quiero que sea como una cosa de turistas. Que vengan a verlo. No es un barrio turístico. Es un barrio de gente de pasta. Que viven aquí un poco aislados del mundo. A su puto rollo. Y más a gusto que Dios. Lo veo así. Más o menos. Vale. Esto cerramos por aquí. Por aquí. En principio no. Debe ser muy difícil. Quizá a lo mejor si queremos traer la línea recta. Pues es mejor empezar desde más atrás. Y luego unirlo de vuelta. Y este para acá. Y aquí es sacar bracicos. Sacar manicas para que tengan agua todos. Suficiente. Esto si se nos queda corto. Extendemos más. Que no es tan poco dinero. Mira. Y no va a faltar una pequeña línea. Bueno. Pues pasamos la rotonda. Aquí por ejemplo. Lleganamos todo esto de aquí. Y hasta allí arriba. Que tengan servicio. Genial. Y para abajo igual. Ya estaría todo cubierto. Creo. ¿Verdad? Esta es que se ha ido un poco torcida. Es decir. Es una lástima. Pero lo suelo sería hacerlo así. Aunque no está del todo centrada. Pero es que va a quedar un poco mejor. Vale. Ese barrio hay que hacer despacito ahí. A su ritmo. Tiene un solo acceso. Pero es que es un barrio. Ostras. Aquí se está liando un jardín curioso. Muchos vehículos queriendo acceder hacia la autopista de aquí. Muchos haciendo de spawn también. No sé por qué hacen de spawn estos. En realidad. Porque hay demasiado tiempo de espera. Puede ser. Un poco loco ese tema. También estamos aquí como esperando un poco. En plan tolailo. Y no vale la pena. O sea. Esto debería ser yo creo que un solo carril. En aquel sentido. Y este pues. O así. O hacia el lado contrario. No estoy muy seguro. Lo suelo es que los vehículos entren rápidamente aquí. No es una vía con prioridad. Tampoco parece que no es una vía con prioridad. ¿Cierto? Vía prioritaria. Please. Aquí estamos. A ver si podemos evitar que van haciendo como de spawn. ¿Ves como algunos desaparecen? Eso es que está planteado en el juego así. Porque si no se volverían locos. No están siendo muy eficientes a la hora de utilizarlo. Es verdad que si. ¿Veis como se configuran? Este permite el giro hacia allá. Esto es una de las cosas que no permite hacer Traffic Manager President Edition. Pero bueno. Van a utilizar un solo carril. Los tolays. Porque saben casi todos hacia la derecha. No. Los que no van a derecha. Deberían tomar los siguientes carriles. Ahí está. Ya vamos viendo que van tomando algo más de carril. Lo que pasa es que va a haber todavía mucha falta de transporte. Por cierto. Me dejé sin poner dos líneas. Me dejé sin poner dos cositas aquí. Y más que contarlo va a ser un poco un jardín. Pero vamos a ver si las encontramos. Esta fue la última estación que configuramos. Con lo cual que nos falta aquí. Pues una parada. De la línea morada. Y una parada de la línea amarilla. Porque si no hemos como anulado esa parada. Y la gente no está pudiéndose bajar ahí. Están como yendo bastante más largo. Casi mil personas en el tren. Más de 5.000 en el metro. Y 935 en el monomonecular. En el monorail. Nada mal. 26 minutillos. Llevamos perfecto. No queda tiempo para mucho más. La línea de metro. ¿Podemos expandirla ya? ¿Tiene sentido? A ver hacia la zona de la industria. La verdad que no viene nadie. O sea solamente viene como aquí. Nosotros dos pasajeros recibimos aquí. La verdad. Si recibiremos alguno o no. Porque esto tampoco como abandonado. ¿Verdad? Bueno. ¿Algún pasajero ahí? No diría que son pocos. Los pasajeros no hemos contabilizado todavía ningún recorrido. Pero sí. Entra gente y se baja gente. 140 pasajeros. Nada mal. El tema del metro. ¿Lo podemos ampliar un poco más? Vale la pena seguro. Porque hacia la zona de la industria. Ni esta ni se le espera que venga. Por ejemplo. Tenemos esta línea azul que muere aquí. Y recorre toda esta zona. Con lo cual creo que sería súper interesante. Para la zona esta de la industria. O sea sí. De la industria básicamente. No sé dónde colocarlos. En la zona central. O más bien como por aquí. Queremos que un montón de gente pueda venir a trabajar directamente en el metro. Que no tengan que utilizar su propio vehículo. ¿Vale? Y esto a lo mejor lo suyo sería cruzarse de acera. Y tirarse hacia esta parte alta. ¿Verdad? Aquí entre las dos factorías. ¿Cómo colocarla aquí? Tiene un recorrido un poco raro. Pero tampoco me parece mal del todo. Y vamos a poner un montón de paradas. Mira. Está súper chiquitita. Pero nos puede servir. Y aquí ponemos otra más. Otra para allá. Sí. Yo creo que va a ser útil. Y ahora lo suyo es construir las vías. Que desde que cambiaron con la update. La verdad es que me gustan un poco menos. Cómo se construyen. Porque están ahí como en el subsuelo siempre. Pero bueno. Siempre diseño tipo esquemático. Cómo hacemos esto. Vamos hasta aquí. La guía para viajar no aparece. Pero más o menos viene por allí. Y está la línea azul que se va a extender un poco más. Aquí va a coger un ángulo. Vamos a ver que lo hagamos en dos trozos. Que estoy evitando los ángulos. No por nada. Sí. Porque me gusta mucho que sean como líneas rectas. La verdad. Esto a sube a superficie. Espérate. Que igual nos asustamos. No. Va por debajo. Perfecto. Pues esto se tiene que unir aquí. Y ahora lo suyo sería. Va a ser difícil, tío. La línea azul esta crearla. Si la estiramos. Es que luego cuando se une en la parada de metro. Como se superponen. Ah, no. Se quedan separadas. Pues entonces no puede servir esta. Pillar la línea azul. Y llevarla hasta el final del todo. ¿Vale? Es una línea bastante larga ahora. Pero está bien. Hacia la zona de granja no llega. Que tampoco creo que haga falta eso. Es cuestión de añadir aquí una parada. Voy aquí debajo otra. Perfecto. Otra más por aquí. Y otra más por debajo. No la he puesto, ¿verdad? Esto lo que va a evitar es que parte de la gente se utilice en su propio vehículo. Para venir a trabajar a la zona de industria. Será súper interesante eso. Este es aquí. Vamos a ver. Este lo podemos estar en aquí. Perfecto. Y el de abajo. Ahí. Y faltaría por reconectar lo original. Que es este de aquí. Que se ha quedado sin parada. Una por acá. Y la otra por allí. Vamos a ver qué tal funciona. Debería ser suficiente para bajar un montón la cantidad de gente. Que está yendo con su propio utilitario a trabajar. De hecho aquí tenemos una congestión. Pero fuerte. ¿De qué es? Bueno. Esta es una vía de cuatro carriles solamente. Solamente. Por decir algo. Mucho me parecen. De todas formas me he reconciliado como un montón con las vías de seis carriles. Creo que están siendo más eficientes en la serie que las otras. Además con arbolitos y todo eso. Con los cotton goods. Porque esta podría ser espacio de ocupado. Hostia, vamos a hacer la fiesta. Ya. Este trocito sí se puede cambiar. Pero este no porque seguramente toque en algún sitio. Algún edificio. Alguna cosa. Que es el parche este de aquí ¿verdad? No sé lo que es lo que estaba molestando ahí. Pero vamos a borrarlo y lo replanteamos. Bueno. Así que te deja por cierto. Y hay que cambiar los árboles de la zona de abajo. No se me olvida. Me acabo de acordar. Vale. Pues todo esto lo suelo sería. Cambiarlo y darle seis carriles. Esta era una zona que era como muy secundaria. Pero ya ha ganado un montón de relevancia. Y ya creo que hace falta darle un poco más de chicha a esto. Porque no sé hasta qué punto van a ser eficientes utilizando los seis carriles. De lo que la intersección tenía que estar un poco mejor hecha. Deberíamos de hecho borrar esto y hacerla un poco mejor ya mismo. A ver. Aquí tenemos un nodo. Bueno pues algo es algo. Y este nodo. Yo creo que vamos a bloquearlo aquí y aquí. El simbolito de la paz. Que hacemos siempre. Este sería lo suyo. Acercarlo un montón más y luego unir esto. Hacia allí va a ser difícil. Hay espacio yo ocupado. ¿Por quién exactamente? Porque desde aquí hasta aquí sí que nos podemos unir. Más o menos. Si me deje hacer lo mismo desde aquí. Voltereta primo. Ahí. Ha quedado un poco que como queriendo pero sin saber. Ahora este no me lo deja cambiar. Pero igual si quito todo esto. Si me lo deja cambiar ahora este segmento. Este y este. Uno va para allá y el otro va para allá. Lo malo es que se arrugan ahí un montón. Nod controller nos evita todos estos problemas. Pero claro. No somos dignos de utilizarlo en la siguiente serie. Utilizamos Nod controller y las cosas. Es verdad que cuando estamos trabajando en una ciudad en Vanilla. Se va como más despacito. Con mods se avanza un montón más rápido. No sé. Se ha hecho un poco de menos esa parte. Y lo que hemos hecho antes que estaba aquí. Esto lo ha también cambiado. Pero no con los cotton goods. Sino con los primeros de todos. Que eran los más mollosos. Que eran estos arbolitos. Que por cierto. Fíjate la gilipollez. Que dijimos que todo esto tenía arbolitos. Y nos los hemos pasado por el forro. ¿Qué carretera es esta? Esto con el piquere maravilloso. Se puede. Es que estoy hoy como nostálgico. Estoy echando de menos los mods. Fíjate. Este tiene carril bici o algo. Sí. Carril de ciclistas. Creo que el que estamos buscando entonces es este. ¿Verdad? Este es el que estamos buscando. Para estas zonas que tengan sus arbolitos. Que se ve aquí la gente de Parne. ¿Vale? Esto es. Ponemos ahora los árboles gordotes. Y queda. Listo. Ese último no va. Porque es una calle un poco más gruesa. Genial. Entonces los arbolitos ahora van para todas estas. Gentes también. No cambia nada. A ellos les da igual que árboles pongas. No pasa nada. Tampoco hay zonas para aparcar. Porque cada uno tiene su propia zona de aparcamiento. Tienen sus garajes propios. Y sus cosas. Pero me gusta un montón este barrio. Como ha crecido al final. Se le ve como un poco así. En plan. No sé. Industria maderera. ¿Qué tal? Funciona. Funciona. Ahora en principio. Estamos ganando un montón de pasta. ¿Por qué? Porque la industria está generando dinero. Al final. Quiero decir. Esta factoría debería estar funcionando. ¿Qué nos falta? Metales. Ya. ¿Qué nos falta aquí? De todo hay. Perfecto. Harinas, papel y plásticos. Vale. Están todas funcionando. Salvo la de metales. Y es que hicimos una zona. Que estaba puesta. La zona de minería. No recuerdo dónde estaba. Aquí. Esta que era súper chiquitita. No tenía nada. Estas que le van a faltar un montón de cosas. Pero claro. Tienen que venir el propio industrial. Eso es lo que no me gusta. Empieza a repuntar ya el comercio un montón. Empieza a subir un montón ahora. El molino de minerales. Este tipo de cosas. Tiene que venir todo como puesto por aquí. Podemos desplazarlo. La verdad es que la zona minera. No tiene punto sentido. Ninguno. Salvo por las minas subterráneas. Pero no sé. Haremos una mira de cielo abierto. Creo que en el Twitch o algo así. Porque es que eso no me gusta nada. O sea. Se me queda como súper pobre. ¿Sabes? 32 minutos. Ya está cundiendo hoy el día. Perfecto. Maravilloso. Me gusta un montón. Cuando miro el reloj y digo. Nada más 30 minutos. ¿Me da tiempo a más? Perfecto. Es que si no empezamos a generar aquí. A poner el molino de minerales y las cosas. Lo otro no va a funcionar tampoco. Entonces habrá que darle cuerpo. Pasar el aire industrial. Se nos ha quedado como corcita. Área industrial. Pintamos aquí una expansión más. Que abarque toda la isla. Perfecto. Y así todo está cubierto. Arrecife de cedro. Bien está. Bien. Vamos a ver. Voy a colocarlo primero. Por saber lo que nos hace falta. Esto que era. Por cierto. Fabricación de vidrio. Vale. Esto es súper esotérico. La fundición rotativa. Me parece como un edificio. No sé. Fabricación de fibra de vidrio. Vale. ¿Qué más había por aquí? Los almacenacos estos gigantes. Había un edificio que molaba un montón. Que era este. Lo que pasa es que tiene que estar dentro del área. O no necesariamente. No. Puedes ponerlo donde quieras. Pues es un almacén bastante guapo este. Es un almacén que mola un montón. Y hay alguna cosa más. Esto de aquí que es el almacén de minerales sin refinar. No lo quiero poner así. Como si se hubiese quedado un tejado. ¿Cómo podemos distribuirlo de una forma un poco más lógica, tío? A lo mejor poniendo los depósitos juntitos. Y no sé si poner alguna de estas, tío. Como si funcionasen, ¿sabes? Una de estas, por ejemplo. Como si pareciese que está moviendo el material. Pero claro, va a quedar como en otro lado de la carretera. No sé hasta qué punto, ¿eh? Estaba esta de aquí, por ejemplo. Si la ponemos aquí, ¿tiene sentido? Más o menos, quiero decir. Cierta lógica. Como si estuviésemos viendo el material de un sitio al otro. Sí. Además encaja como súper justita, ¿eh? De hecho, la podemos poner hacia acá. Se va a quedar un poco más separada. No es buena idea. Mejor la unimos a tope. Ahí va. En un píxel. Porque hay como un micropíxel para colocar nada más. Bien. Vale. Creo que tiene más o menos sentido, ¿verdad? Este espacio ya está ocupado. O sea, que es de anchitud. Duro que nos falta aquí un poco. En principio, si salimos justo por aquí, queda el espacio justo, ¿verdad? Lo calculo yo bien a ojímetro. Creo que estamos ahí como justitos. No. Me dio un poco largo. ¿O qué? No. Fíjate. Fíjate, rapela. ¿Cómo? Fíjate. Pues sí. Oye, mucho mejor. Y a lo mejor poner aquí un caminito de tierra que no va hacia ninguna parte. Sencillamente por... No sé. Porque parece que se puede como pasar, ¿sabes? O algo así. Bien. ¿Esto qué es? La banda de fabricación de vidrio. Vamos a llevarnos esto un poco más lejos. Cuidado con una energía que va a saltar todo el rato. Este es el almacén gigante. Este. Podemos colocar alguno más, ¿eh? Y esta es la roto... Cosa. Como... Como juntar. Es un montón por ahí. Por el caminito este de la industria. Dos carriles o cuatro tampoco tiene mucha diferencia. Vale. Esto es la fabricación de fibra de vidrio. Falta agua. Entiendo. Es que me gustaría como separarlo un poco más, ¿sabes? Poner más depósitos por aquí. Más almacenes, tío. De estos de minerales, ¿eh? Las minas pequeñas. Lo que va a dar la sensación es que de que hay gente trabajando cerca. No va a funcionar como tal. Pero creo que puede estar más o menos curioso. Sí. Como una zona de almacenaje o algo así. Un poco más importante. Y a lo mejor lo que estoy por hacer es poner estos caminos de tierra. O sea, ¿aquí por donde nos movemos? ¿No podrían ser de tierra todos? ¿Tenía más sentido? Creo que puede ser. No lo sé. Y esto que lo dejamos como un camino que no va hacia ninguna parte, rapera. Me cuesta. Eso a mí es un disgusto, ¿eh? ¿Qué más tenemos para colocar de estas cosas pequeñitas? Nada. Es que están las zonas estas mineras que son un poco... Le pueden dar un poco como de empaque si lo vas poniendo como por ahí por huecos y tal. Porque, no sé, va como ganando... No sé. Aparecen gentes más que nada, ¿sabes? Más que otra cosa. Aparecen persónicos y persónicas por ahí. Y hago uno de todos estos almacenes grandes. Podemos colocar justo al ladito. Uno a lo del otro. Creo que mejor, ¿no? Algo mejor así. La superplanta. No sé dónde colocarla. Realmente esto yo creo que podemos unir con un caminito de tierra que vuelva hacia acá. Puede ser de estos. Me da un poquito igual, la verdad. O sea, configurarlo como una de estas. Y luego para la zona aquella principal. Creo que vamos a mover la planta de fibra de vidrios. Por ejemplo, por aquí. Tiene más lógica, ¿verdad? Colocado por allí. Esta, la central, la puedo poner más por acá. Y esta de aquí, que es la de fabricación de vidrio. Esta de aquí, entonces, es... Ah, son dos de vidrio, ¿verdad? Ah, no. Uno fabrica vidrio y el otro fibra de vidrio. Te entiendo el point. Vale. El tema de todo esto ahora sería cerrar esto de vuelta para allá. Más o menos. O sea, dejarlo así como cerradito. Perfecto. Esto incluso podemos llegar a traer un camino de estos de tierra para allá. Y no sé si a lo mejor colocar alguno de estos barracones también de los originales que había. El mantenimiento minero, por ejemplo. Este edificio podría enca... Donde encaja, creo que va a estar guay. ¿Está dentro de la zona también, más o menos? No sé. Sí. Vale, los barracones eran estos, ¿verdad? Esto es. Y ahora sería cuestión de ver si esto es un distrito original. O sea, del propio... Quiero decir, sin que no sea industrial, un distrito como tal, lo habilitamos todo así. Perfecto. Y lo configuramos como un distrito industrial tipo estación de minerales. Genial, lo dejamos ahí funcionar. Le ponemos el agua. ¿Qué tiempo llego de capítulo? ¿30? ¿48 minutos? ¿38? Perfecto. Maravilloso. No sé, tío. Estoy deseando que City 2, estas cosas de la industria, todo eso permita más, la verdad. Que no lo deje con este mal sabor de boca. A ratos. Y ahora sería cuestión de habilitar todo esto. Con cuidadito, porque tampoco queremos ponerlo todo. Será como crear zonas, ir pegándole mordiscos, mordisquitos así. Zonas muy grandes, hemos hecho al final. A ver si van apareciendo aquí como distintos edificios que parezca que complementan un poco toda la zona industrial. De hecho, a mí ahí aparecen algunos. A ver qué sale, tengo mucha curiosidad por verlo. A ver qué es. ¿Van a ser como muy vanilla? Bueno, van a ser completamente vanilla, que te cuento. A ver qué sale aquí. Bueno, como pequeñas factorías. Lo que me interesa más casi son estos pedacitos chiquitines, ¿veis? Que aparecen así como algunos escombros. Bueno, ahí de repente una acumulación de minerales. No sé, es un poco raro. Pero nos puede servir bastante guay. Lo malo es que tampoco podemos pintar el terreno como me gustaría a mí. No se puede, primo. Eso es una limitación, ¿eh? La verdad es que es bastante sad ese tema. Podemos quizá encajar más todos los que queramos de estos, la verdad. O sea, al final da como un poco de chicha. Es verdad que mueve gente también. No me preocupa mucho esa parte. Más o menos, ¿no? Puede tener algo de sentido. Lo que no me gusta es esta máquina aquí puesta. Pero es que creo que tiene mucho más sentido puesto aquí que si la colocas en la propia zona de minería. Porque mira, ¿esto qué está haciendo? Hace un joyo. Deja ahí un mineral que no va hacia ninguna parte. Los caminos hacen spawn, de spawn y aparece y desaparece. Un poco... Pues eso. Un poco loco el tema. Bueno, como pequeñazo de industria aquí de minería no nos sirve. Lo que no sé si todo esto es camino de tierra. Creo que nos puede servir como camino de tierra. Esto lo que va a hacer seguro es que aquí empiecen a llegar lo que necesitamos, ¿verdad? En algún momento van a venir aquí los metales. Que de los metales, ¿qué fábrica es la que los produce por aquí? Entiendo que es... Minerales. Vale, produce metales. Entiendo, ¿verdad? Esto es un almacén y no produce nada. Rapela. Esto produce metales. Lo único. Que pasando tan cerquita, igual que hemos hecho aquí con la zona del petróleo que hicimos el otro día, que veis las pequeñas concentraciones de edificios aparecen como eso. No sé, pequeños diseminados que no están mal del todo. Le dan como un poco de credibilidad o algo así. Pero creo que una estación de carga aquí tampoco sería ninguna locura poner, ¿eh? Un almacén de carga, teniendo la pieza del ferrocarril tan cerquita, sería un poco un desperdicio, de hecho, no hacerlo. O sea, sería tan sencillo como sacar una calle. Creo que va a tener que tener bastantes carriles porque si no va a ser uno sin Dios. Esta podemos incluso continuarla por aquí y que sea esta la que incluya la estación de carga y descarga del ferrocarril, por ejemplo. Podemos dejarla lista, aunque sea al final justo del episodio. Podemos dejarla como por aquí y luego a lo mejor, no sé si algún almacén de esto, no sé qué orientación tenía, no lo recuerdo muy bien del todo ahora. ¿Hacia dónde te orientas? Es que no, creo que va a venir hacia abajo, ¿verdad? ¡No! Me puede servir ahí bastante guay, ¿eh? De hecho, incluso a lo mejor si lo desplazamos un poco más, si lo tomamos más para acá. O sea, la idea, lo idóneo para mí sería continuar esto por aquí y que esto viniese más o menos como morir a su sitio, ¿sabes? O sea, desplazar esto, ahora para decir que hay colisión. No vas a decir que me peine, te entiendo un montón. Voy a borrar este y bajarle un par de unidades o algo así más, ¿verdad? A ver si me deja un punto intermedio. Creo que el punto sería como aquí. Entiendo, ¿eh? No está perfectamente orientado, no del todo, pero bastante, bastante creíble. Hostia, vaya joyo, primo. Vamos a ver. Es que no sé, no sé qué altura tenemos por aquí, pero una muy mala. ¿Cuál me sirve? Pues hombre... Fíjate que no queremos que el ferrocarril haga muchas marranadas. Voy a piquear esta y ver cómo quedaría ahí. Pues un joyo importante, que te cuento. Ya, y un punto intermedio como este sería mucho joyo para acabar ahí. Bueno, no tanto, ¿eh? No tanto. No queremos que el ferrocarril haga barbaridades de subir y bajar, ¿eh? Queremos que se mantenga como súper rectito. Así que lo suyo sería plantear esta que va a aterrizar. Podemos ya borrar esta y esta y esta de aquí, unirla de vuelta y luego ir borrando más. Vale, guía para vías para esta y luego para allá. Y el camino de tierra, que sea una de vuelta hacia aquí. Vale, ahora es cuestión de reorientar esto. Lo que pasa es que me va a decir que las vías molestan cosas. Ya, pero la puedo reubicar de nuevo hacia aquí abajo. Perfecto. Y esto de aquí, pues igual, pero justo donde está. Exactamente donde está, pero a otra altura distinta. Ahí. Flap. Creo que sí, tío. Bueno, lo puedo servir bastante, bastante guay, ¿eh? Ahora la cuestión es que esto se tiene que unir de vuelta hacia el ferrocarril. Y claro, ahí la pendiente sí que tendría que ser mucho más progresiva. O sea, por ejemplo, con este pincelillo nos sopra. Esta es la altura original. Pues queremos que esto pueda venir como una cosa progresiva aquí. Vale, a ver dónde se une, porque no va a ser fácil aquello, ¿eh? Y luego hacer lo mismo, pero hacia este lado. O sea, clicamos con el segundo, clicamos con el primero. Y aquí parece que va a tener un poco de subida, ¿no? No, lo va a mantener como el mismo nivel. Perfecto. Maravilloso. Oye, ni tan mal. Ahora lo que, para sacar aquí los ángulos, lo que queremos hacer siempre es mantener aquí una de estas vías y sacar como dos conexiones. Este truquillo lo aprendimos hace poco. La verdad es que... Bastante bien. Realmente digo una cosa. O sea, al final el objetivo es unirnos aquí, con un rappelier. A ver, quiero verlo desde muy arriba, si no es como es que ceñimos en algún lugar más y es tontería. Y esto era con curvaso, buscamos esto con la guía para viajar del otro para unirlo. Que aparecerá en algún point... Este es. Digo que no hay que imaginárselo. Perfecto. Y ahora sería lo suyo conectar también por este lado. Que para ser vanilla, bastante suave me parecen las uniones del ferrocarril, la verdad. Esta salía por aquí, justísima, pero cable. Quítame todos los snaps, déjamelo libre. Ay, es que si no se va a tirar hacia arriba, hacia abajo, se va a ir a donde él quiera. Ahí, vale, ese es el punto. Reactivamos todas las guías para vías y hacemos lo propio. Hay que buscar con este nodo. Se nos ha quedado como cortito, eh. ¿Puedo salir un poco más recto, tío? O sea, ¿podría salir esto recto de aquí? No sé. Ese sonido de que hemos construido algo, no sé qué ha sido, pero yo no he sido. Te lo prometo. Creo que lo más recto que podemos salir es como esto, ¿verdad? Algo así. Y luego unirnos con una curva suave de buscar esta otra. Que la guía para vías, no sé cuál es. Creo que es esta de aquí, ¿verdad? Paso de ocupado. Pues nada. A ver, esta guía para vías si no sirve. Esa está aquí más o menos, eh. Ya me jode. Ya me jode, pero no. No vamos a dejar eso así. No vamos a ir a un capítulo más largo sin querer, eh. Claro. Y esto ya te unes tú para acá como tú quieras, que no me importa tanto. Pero puedes salir aquí con un ángulo súper cerradito. Y luego nos subimos para allí. Y ya está. Y de hecho vamos a borrar este. Y casi irle allí arriba. Y reconstruir esto otra vez. Desde aquí buscamos la unión aquella. Esta. Y luego nos subimos para allá. Vale. Ahora sería cuestión a lo mejor de poner otro almacén de estos por aquí, eh. Como desviar esta línea. Me encantaría, de hecho. No sé cómo de fácil o difícil va a ser pasar aquí como con una paralela. Y puedes hacer lo mismo pero hacia la parte de arriba. O sea, vamos a necesitar integrar otro camino de estos más, eh. Y ya hago esto, te prometo, y me marcho. Porque sería cuestión hacer esto así y así. Luego se pueden ir con pequeños pasos a nivel. A veces sí, a veces no. Pero bueno, depende del ángulo. Y esto se nos va un montón, eh. Se nos queda como muy arriba. Pero también puede servir, tío. Porque podemos poner aquí como una pequeña playa de vías también. Una isla de vías, ok. Sí, hay que corregir alguna altura por ahí, eh. Pero de todas formas, vamos a irnos que se me está yendo esto de las manos un montón. El barrio Piluleta se ha lleno de gente súper rápido. Nos falta capacidad de gestionar las agores residuales. Y el presupuesto creo que está como súper alto, ¿o qué? Está altito. Por supuesto, pues hombre, esto es un pequeño problema. Porque si no, lo dejamos listo ya mañana cuando nos contemos problemas uno detrás de otro. Vamos a tener que poner más de estos, eh. Lo malo es que tampoco podemos hacer zonas realmente especiales en cuanto a... Reciclaje de aguas. Pero bueno. Y lo que nos va a faltar va a ser otra fuente para sacar agua, seguro. Porque estaremos súper justitos, claro. Le falta hidratación a estas personas humanas. Eh. Donde podemos colocarlo en algún punto de la ciudad donde nos moleste un montón. Había pensado incluso como aquí cerquita donde está el edificio de mantenimiento. Pero creo que va a ser un poco loco ese tema. Pero tirarlo aquí en mitad del parque, por ejemplo. Del parque y la estación. Va a ser como un mamotreto ahí. Anda, que había otra justo al lado. No, no, no. Ya decía yo que me parecía un buen sitio. Digo, qué raro que no haya puesto uno ahí. Eh, mira. Aquí donde está esto. El cementerio. Me parece mejor. Por no tenerlos uno en la de loto. ¿Sabes? No sé. Por diferenciarlos un poco aunque sea. Y ahora una vuelta en un vehículo que no se atasque un montón. Eso a lo mejor va a ser el reto principal. No sé si por la zona de la industria nos podemos mover con cierta agilidad. Empieza a haber el tráfico ya un poco... Empieza a ser un poco intenso aquello, eh. Ya, pues tenemos que ir a otro vehículo. ¿En qué vehículo puede ser? Esto es el servicio de basura. Volviendo a las instalaciones. ¿Y dónde estás? Aquí. Bastante lejos, eh. A ver qué vuelta es. Gente, yo me despido. Nos veremos en el siguiente que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto. Muchísimas gracias por verlo. Muchísimas gracias por verlo. Muchísimas gracias por verlo. Muchísimas gracias por verlo. Muchísimas gracias. Gracias.